Con algunas discusiones, con algunas alegrías y con mucha tristeza, en los últimos tiempos, por lo menos están todos los peronistas juntos y trataremos de que este sea el inicio, por lo menos eso es lo que yo siento, de una unidad peronista en toda la provincia de Santa, lo que incluye al Partido de la Victoria, que quede absolutamente claro para mí, ¿no? Y eso no significa que ya el Partido de la Victoria diga, sí, no, 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 no es una duda que tengamos, sino que es una discusión que se inicia, que no sabemos cómo termina, pero nosotros vamos a hacer toda la fuerza posible para que termine bien y podamos tener una lista de unidad, bueno, para el año que viene. Y en otro tema, el partido llama a elecciones partidarias internas. Y hoy no es un día menor, ¿no? Teniendo en cuenta la situación actual del país y lo que se viene para el año que viene. No, hoy es un día, hoy es un día donde evita, no me cabe la menor duda, el ejemplo de ella sería una posición infranqueable de evitar los ajustes, de evitar el FMI, de evitar la incorporación del ejército a la seguridad interna. Me parece que la política de Macri está destrozando el tejido social transversalmente. Y en particular, ¿qué cree usted de esto de las Fuerzas Armadas? Yo creo que no es imposible, va contra la ley y fundamentalmente todas las experiencias que tuvieron la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, terminaron mal, terminaron con desaparecidos, terminaron como en México, como en Brasil, como en Colombia, me parece que eso no puede ser. ¿Cuáles son las expectativas para el 2019? Bueno, 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 bueno por Gustavo San, Juan Carlos Romero y Martín Grande, y nosotros tenemos que armar un frente.